Saludos, muy buenas tardes, ya estamos iniciando nuestro programa entre signos correspondiente a la jornada de hoy jueves. En esta emisión abordaremos la situación epidemiológica actual en la provincia de Granma. Debatiremos sobre el accionar de los operarios de vectores y las autoridades sanitarias, quienes también estarán abordando importantes temáticas relacionadas con la salud ambiental y la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma. Para ello, contamos en el estudio con la presencia de la doctora Kenia González Medina, directora provincial de atención médica. Junto a nosotros en el estudio, el licenciado Rafael Velasco Moreno, subdirector provincial de vigilancia y lucha antivectorial. Además, contamos en el estudio con la presencia de la doctora Lilian García Brin, subdirectora de epidemiología en la provincia. Está junto a nosotros el licenciado Manuel Santana Fonseca, subdirector de salud ambiental en el territorio. Y más adelante se incorporará a nuestro diálogo la doctora María Laura Casate Blanco, jefa del Departamento de Promoción y Prevención para la Salud. Usted también puede sumarse al diálogo de nuestro programa Entre Signos, comunicándose con nosotros a través de los teléfonos 23 42 52 88. Acompáñenos. Hoy volvemos en la mirada sobre la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma, un asunto de todos y donde a todos nos compete por la responsabilidad que tenemos y porque además tiene que ver con la salud de todos. Por eso es preciso iniciar el programa conociendo a través de la doctora Lilian cómo se comporta la situación epidemiológica en la provincia en este minuto. Buenas tardes, Yudin. Bueno, la situación epidemiológica en la provincia de Granma no se comporta favorablemente. Partiendo del punto que Granma es una provincia centro y en este momento tenemos provincias complicadas con casos confirmados de dengue. Es el caso de las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. Territorios que están alrededor de la provincia de Granma. Alrededor de la provincia de Granma. Eso nos hace muy vulnerables. También se están tratando casos de dengue, que es lo que se está tratando a nivel de todo el país. En este momento tenemos consejos populares y repartos que estamos trabajando. Es el caso de la Unión, del Policlínico René Vallejo y Siboney. Hay otros consejos populares que se encuentran trabajando y que se encuentran comprometidos en este momento. Es el caso de Antonio Guitera, que también estamos trabajando. Y el caso de Camilo Cienfuegos, donde han aparecido alta focalidad y gran movimiento de casos febriles. Bien, muchísimas gracias a la doctora Lilian por esta panorámica general acerca de la situación epidemiológica que presenta la provincia de Granma en estos momentos. Antes de continuar nuestro diálogo, le propongo que veamos las siguientes entrevistas que hizo el equipo de producción en la calle. La principal problemática que tenemos nosotros en la comunidad es que no se bota la basura en su momento adecuado. Ve, mucho escombro, mucha basura. El cuidado de los vecinos que no tienen ese cuidado, ¿ves? De limpiar los patios, de tener las fosas en sus condiciones. La otra situación es que para acá atrás escasea mucho el agua. Cualquier situación que suceda en acueductos, ya no hay agua aquí. Diez días, doce días, dos meses, cinco meses, ocho meses. Ahora mismo aquí, desde noviembre no cae agua. Del año pasado empezó a caer ahora unos veinte días. Están pasando a recoger la basura, que es lo único que tenemos más las fosas, las están pasando a limpiarla, que también lo teníamos muy atrasado. Aquí se reporta la fosa, la fosa está vertiendo, se reporta y eso es, échale hilo al papalote. No hay carro, no hay esto, no hay gasolina, no sé. La cuestión es que eso pique y se extiende. Ahora, por este problema, están limpiando la fosa con papel del médico. Pudiéramos decir que estos barrios nadie los atiende. Todo lo que se hace aquí, para el reparto Jesús Menéndez y para el casco histórico, para los barrios, no hacen nada. Eso forma parte, precisamente, es lo que da lugar en gran medida a la proliferación del mosquito. Los vecinos somos los que tenemos que tratar, de tener los patios limpios, hacer el autofocal, que es muy importante y muchos no lo realizan. Entonces, unos lo realizan, otros no y afectamos a todo el mundo. Hay un poquito de indisciplina por parte de la población, que no es mucho tampoco. Los vectores están trabajando y lo están haciendo bien. Ahora, mire las condiciones en que está el barrio. El problema de la basura es crítico. Es crítico porque aquí pasa basura cada 15 días. Los compañeros de salud se están preocupando mucho, mucho en esta zona. Pasan todos los días, hay doctoras que pasan para ver si hay fiebre en las casas. Todos somos vecinos y si usted tiene un caso febril en el barrio, creo que lo lógico es que vaya al médico. O por lo menos, ir al consultorio y declarar que hay un caso febril. Para que se tomen medidas, porque nos afectamos todos. La población no quiere cooperar. Dicen, hay gente con fiebre, lo esconden. Es verdad que lo esconden. Señores, vayan al médico. No, porque me van a ingresar. Y entonces, son los que provocan esa situación. Otra cosa, esta población de Catra depende mucho de los reservorios de agua. Pero los reservorios de agua no los abastecen como es debido. Hay tiempo que los reservorios de aquí se pasan 15 días y no se le echan una pipa de agua. Y entonces, esas viviendas que no tienen agua, ¿cómo van a resolver el problema? Lo que demuestra que solamente no constituye responsabilidad a la población. Constituye responsabilidad a los que dirigen también, que tomen carta de esto y se ocupen un poco de los barrios. Entrevistas realizadas por nuestro equipo de producción en la zona norte de la ciudad de Bayamo, específicamente en el reparto La Unión, donde existe una situación crítica con el abasto de agua, donde hay problema con la recogida de desechos sólidos, donde hay problema con la limpieza de fosas. Y bueno, ya veíamos el testimonio de los vecinos de esa zona. Doctora Kenia, Bayamo sigue siendo el municipio más complejo por sus características. Este reparto está ubicado en la ciudad Monumento Nacional. ¿Por qué? ¿Qué factores son los que siguen incidiendo en que Bayamo continúe siendo el municipio con mayor cantidad de problemas desde el punto de vista epidemiológico? Sí, efectivamente, dentro de la provincia de Granma, Bayamo históricamente es el municipio que siempre hemos tenido la mayor presencia del mosquito, la mayor focalidad y el mayor número de casos. Esto está dado principalmente por la situación geográfica de Bayamo y por la densidad poblacional. Bayamo está ubicado en una zona que es prácticamente un tránsito de todo el que viene de otras provincias. Tiene una densidad poblacional mayor también, es el municipio que mayor densidad poblacional tiene. Y generalmente estos problemas de focalidad se nos han presentado también en la zona norte de Bayamo. Ya lo decían los entrevistados, tenemos serias dificultades con el abasto de agua, serias dificultades con la recogida de desechos. Y otro problema que atenta también contra esto es el sistema de evacuación de desechos sólidos que es a través, mayormente en Bayamo, a través de fosas. El sistema de alcantarillado en Bayamo hay solamente un 12% de la población que tiene acceso a él. El resto es a través de fosas. Antiguamente el mosquito no se veía en las fosas, ya sí. Ya el mosquito ha ido mutando, el mosquito es un ser vivo que está haciendo resistencia a los ataques que le estamos provocando continuamente. Y la fosa tiene un problema que la fosa sedimenta, la parte sólida sedimenta y el agua que está arriba llega a ser transparente, que también es una zona propicia para la reproducción del mosquito. Antiguamente no se veía mosquito en fosas, ya ahora sí se está viendo en fosas. Y esta zona norte de Bayamo, el gran porciento que tenemos de fosas es elevado. Aparejado a esto están las indisciplinas sociales, el desorden intradomiciliario que tenemos, la parte del no hacer el autofocal familiar, la situación del ordenamiento intradomiciliario es importantísima, porque está bien, tenemos problemas con la recogida de basura, eso también lo sabemos, pero generalmente el lugar donde el mosquito se reproduce, donde se le crean las condiciones para su reproducción generalmente es intradomiciliario. Y eso también atenta contra el ordenamiento ambiental que debe existir. En Bayamo la situación de las viviendas, la parte norte de Bayamo es muy poblada, las viviendas, la característica es que es una vivienda muy cerquita a la otra, muy pegadita a la otra, y aunque yo tenga mi patio limpio, si el vecino de al lado no lo tiene limpio, el mosquito sigue ahí, sigue el mosquito volando y me afecta la comunidad. Un patio que haya con desorden en una cuadra, en una manzana, afecta la manzana completa. Esas son las características y las condiciones que hacen de que Bayamo continúe siendo en este momento el municipio más complejo en cuanto a la situación epidemiológica en la provincia de Granma. En las entrevistas que veíamos ahorita, escuchábamos criterios de la población muy favorables acerca de la labor que desarrollan los trabajadores, los operarios de la campaña antivectorial. Veamos ahora las siguientes entrevistas precisamente con los operarios. Aquí hay un problema serio, en primer lugar, con el agua. Y entonces el mosquito vive precisamente en el agua, donde se reproduce y se incrementa. Y entonces aquí la situación del agua es difícil, en las viviendas. Ahí entonces se une también a que los moradores botan el abate, que se le echan los depósitos, que es quien le va a mantener la posibilidad de mantener protegido el depósito. Los desechos sólidos, por donde quiera, usted se topa los micro vertederos, que son hospederos intermediarios del mosquito. Muchas veces las viviendas no dejan que el operario visite bien la vivienda. Lo primero que te dan es el visto. Ya están incitando al operario a firmar el visto e irse. Entonces la inspección hay que hacerla. Y lo último que se hace es firmar el visto. Y los moradores ya te dan el visto antes de inspeccionar la vivienda. No hermetizan los tanques como se está orientando. Le botan el abate a los tanques. ¿Entienden? Le das una educación sanitaria, que es la famosa charla educativa, y de nada le sirven. Tienen micro vertederos en la vivienda, en hierbamiento. ¿Entienden? Son indisciplinas, porque si uno pasa y uno orienta lo que deben de hacer, lo correcto es cumplir con lo que se está orientando para eliminar la situación epidemiológica que tenemos en el país. ¿Entienden? Bueno, yo les recomiendo a la población es cumplir con lo que está establecido. ¿Entienden? Para disminuir la focalidad que tenemos, evitar las enfermedades que tenemos. En cuanto a recursos, tenemos todo lo que es necesario para una inspección de una vivienda. Importantísimo las pilas, las linternas, el espejo, que eso es el elemento fundamental para hacer una inspección de una casa. Y nosotros contamos con eso. Y en la provincia existen las condiciones para garantizar todos esos recursos. Bueno, veíamos declaraciones de operarios de la campaña antivectorial. Vamos al diálogo con Rafael Velasco a propósito de cómo se comporta la situación entomológica en la provincia. Bueno, hoy la situación es bastante compleja. Digamos que en la provincia hoy hay siete municipios que están afectados en el actual mes de octubre con la EGJ. Tenemos afectado a Bayamo como el municipio de mayor focalidad en la provincia, seguido de Guisa, Jiguaní, Río Cauto, Manzanillo, Pilón y Boyarriba. ¿Cuáles de esos municipios están por encima del índice permisible? Bayamo en todas sus áreas de salud. Bayamo presenta índices muy superiores al 0,05% que debe tener un municipio como índice de infestación. Bayamo en todas sus áreas de salud. En todas sus áreas de salud. Esto es alarmante. Alarmante. De ahí el riesgo que hay hoy en el municipio de Bayamo de transmisión de dengue y de zika. Fundamentalmente. Ahora, Rafael, ¿cuáles son las indicaciones que tienen hoy nuestros operarios para incentivar la labor, sobre todo en estos municipios donde aparecen como los más complejos del territorio? Bueno, en primer lugar, indicar la realización de la autofocal. La doctora Kenia ahorita se refería a la realización de la autofocal familiar como acción fundamental para el control individual de la vivienda. ¿Por qué? ¿Por qué razón indicamos esto? Porque en el municipio de Bayamo hay muchas negativas a la inspección. Las personas se niegan mucho a que la inspeccionen. Ya el compañero que se entrevistó anteriormente decía que los compañeros de los moradores ya se acercaban al operario con el visto en la mano. Y esto es lo que estamos incitando a que el operario cometa fraude en la inspección. También hay personas que se niegan a que se les fumigue su vivienda al no proteger los depósitos adecuadamente. Y si no protegemos el tanque bajo, que es el depósito hoy de mayor preferencia en la provincia para la focalidad por el mosquito de Jayicti, que tiene un 58% del total de los focos que se detectan en la provincia, el tanque bajo, pues bueno, ahí mantenemos la focalidad. Ahora, Rafael, usted decía que los municipios que se mencionaban ahorita, donde se incluye Bayamo, están por encima del índice permisible de focalidad. Vamos a repetir la cifra de permisible, ¿cuál es? 0,05%. 0,05%. Cuando un territorio está por encima de esa cifra, ¿qué significa eso? Y hay riesgo de transmisión de un albuvirose. Ese era el mensaje que quería que tuvieran los televidentes a esta hora de la tarde. La higiene dentro y fuera del hogar, esa responsabilidad de todos. Precisamente para abordar la arista, le propongo el siguiente comentario de la periodista Teresa Armesto. Por estos días, los que habitamos en Bayamo, hemos visto el aumento de las acciones en la lucha contra el mosquito Aedes aegypti, condicionado por el incremento en los focos del vector y sus consecuencias para la salud. Pero esto ya no es noticia. Prefiero poner la mirada en qué se ha dejado de hacer. En nuestro país existe un programa multisectorial que va desde el financiamiento gubernamental, personal capacitado, activistas en la comunidad de la Federación y los CDR, razón de ser omisión de organismos como comunales en la recogida de basura y limpieza de la ciudad, arreglo oportuno de salideros en las calles de acueductos y que presupone, interactúen y complementen un factor esencial, la responsabilidad ciudadana. Se ha preguntado cómo está cumpliendo este encargo. Se trata que usted sea protagonista de lo que sucede en su casa y asegure efectividad en acciones sanitarias. El operario suministra los productos, aplicar el BactiB en los tanques, proteger la hermeticidad, no negarse a la fumigación y mantener cerrada la vivienda por 45 minutos es su deber. Limpiar y petrolizar la zanja del patio le corresponde a quien más se beneficia. Definitivamente, los cubanos tenemos que dejar de sentir lejanas las amenazas y consecuencias de los focos de la Edecegictis. Somos una isla con condiciones ecológicas y geográficas para que prolifere el vector. Necesario, entonces, una actitud efectiva de hábitos en la cotidianidad para evitar se repitan los sucesos de 1981 con la epidemia del dengue. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias a la periodista Teresa Armesto por este comentario. Ahora, algunos de nuestros entrevistados han señalado también indisciplinas de la población. Rafael, ¿cuáles son las principales indisciplinas que hoy están cometiendo los pobladores? Bueno, yo voy a acotar a las que ya se refirieron los operarios anteriormente. La falta de respeto a los operarios, la negativa que se inspecciona en las casas. Son dos elementos fundamentales. Y en cuanto a la fumigación, hay personas que se niegan a que se les fumigue, no mantienen el tiempo necesario cerrada la vivienda después que se fumiga. Y hay muchos que plantean que tienen problemas de asma, que tienen lactantes en la vivienda. Y esto no impide absolutamente en nada que se trate la vivienda. O sea, el asmático hay que sacarlo de la vivienda y mantenerlo. Después que se termina de ventilar la vivienda, aproximadamente 40, 45 minutos, una hora, fuera de la vivienda, hasta que el olor propio de la fumigación se va. Ahora, solamente, solamente se va a realizar tratamiento adulticida perifocal, o sea, con líquido, como dicen las personas, aquellos pacientes que estén verdaderamente encamados y que tengan, por supuesto, una valoración bien clara hecha por el médico de la familia. Sí, aquí juega un papel importante el médico de la familia. Exactamente. Gracias, Rafael. Vuelvo al diálogo con la doctora Kenia. En pos de incrementar el conocimiento y la percepción del riesgo en la población, ¿cuáles son los síntomas principales de las epidemias que enfrentamos? ¿Y cuáles son también, doctora, sus consecuencias? Bueno, las albovirosis se caracterizan fundamentalmente. Primero voy a aclarar que hay una gran parte de la población donde pasa la albovirosis de manera asintomática. Es decir, que esto también nos puede enmascarar el cuadro, muchas veces como nos pasa con el Zika. El Zika es un gran porciento curso asintomático. ¿Qué ha pasado? Que a las embarazadas que está indicado y obligado a hacer el estudio, muchas han salido positivas por el estudio. Sin embargo, no han tenido ninguna asintomatología. Y en el caso del Zika, la asintomatología es muy leve. Puede dar una febrícola, un rash generalizado y dolores articulares. Pero, repito, puede también pasar asintomático. En el caso del dengue. En el caso del dengue, ya sí da un cortejo asintomático más amplio. Da una cefalia intensa fundamentalmente ubicada detrás de los ojos. Una cefalia retroorbitaria. Fiebre elevada. Un malestar general muy grande. Es decir, aquí él le dice fiebre quebranta hueso porque da un dolor articular y un dolor en todos los huesos muy intenso. Dolor abdominal también nos puede dar. Vómito también puede cruzar con vómitos, con diarrea. Muchas veces lo único que hay es el dolor abdominal. Por eso es importante que estemos atentos y que ante cualquier síntoma acudir al médico. No esconder la sintomatología porque puede pasar que solamente tengamos la presencia de un dolor abdominal y sea un dengue complicado. Porque precisamente ya hablando de las complicaciones, la complicación más temida del dengue es el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico que muchas veces comienza con el dolor intenso abdominal provocado por hemorragias que se suceden. Y es muy, muy importante que la población no oculte la sintomatología. Muchas veces la población por temor a ser ingresada oculta los síntomas. Ocultamos nuestros familiares sin darnos cuenta el daño que le estamos haciendo a nuestra familia. Fundamentalmente los niños, los ancianos, las embarazadas. En el caso del Zika que tenemos una secuela importantísima en el caso de las embarazadas. Y no solo las embarazadas sino mujeres en edad fértil que puedan embarazarse muy cercano también a haber contraído la enfermedad. Y es la microcefalia que provoca en los niños, el retraso mental. Es decir, que hay toda una serie de complicaciones que acudiendo tempranamente al médico, cumpliendo con lo que está establecido, se pueden evitar. Lo primero es no crearle las condiciones para que aparezca un foco del mosquito de Dehaillitis. Lo segundo es, ante el primer síntoma, acudir al médico de la familia y no esconderse. Ser disciplinado en todo sentido. Gracias, Kenia. Santana, aquí hay que trabajar de manera integrada. ¿Qué otros organismos deben formar parte de esta gran campaña en aras de lograr los resultados que se esperan? Buenas tardes, Lionel y los que nos acompañan. Hay que decir que, como bien tú planteas, esta es una entidad que se hace necesaria la intersectorialidad. Esto es muy intersectorial porque ejecutan muchos organismos en función de esto. Nosotros hemos orientado en todos los puestos de mando la presencia de acueductos, la presencia de comunales, la presencia de educación, la presencia de los coordinadores de los CDR, la presencia de los delegados de circuncrición en esta situación. También nosotros, en esta etapa, hemos intencionado con la dirección de comunales en la provincia y la dirección de acueductos, la limpieza de fosas en los cuadrantes y en los bloques que están hoy afectados. Por eso ha habido una prioridad en esta situación. Y con comunales, la recogida de desechos sólidos en todos estos bloques de Bayamo. Esto, semanalmente nos reunimos con ellos y le dictamos la política a seguir con esta situación. Bien, gracias, Santana. Se suma el diálogo de nuestro programa a la doctora María Laura. Buenas tardes. Doctora, ¿cuánta falta o cuánto falta por ganar aún en percepción del riesgo en la población? Sí. A pesar de todas las acciones educativas que se están realizando, sobre todo en las manzanas de alto riesgo y de gran incidencia, donde convocamos a la población a participar, donde se están realizando charlas educativas, audiencias sanitarias, barriodebates, dinámicas grupales, y se les explica a la población sobre la situación epidemiológica que tiene el municipio. Se les explica cuáles son los principales signos y síntomas. Además de qué medidas deben adoptar, consideramos que aún falta percepción del riesgo en la población. Y esto es una de las acciones que estamos convocando a la población, que participen activamente con nosotros, que mantengan y acompañen al operario en la impresión de sus viviendas, que mantengan las viviendas cerradas durante los 45 minutos como está establecido. También solicitamos a la población, realicen el autofocal familiar, que es una acción muy, muy importante, que ante cualquier signo o síntoma acudan de inmediato al médico. Si está embarazada, que acuda a las consultas con la periodicidad establecida y sobre todo a las cosas que se protejan ante las picaduras del vector. Estas, consideramos, son acciones que aún, a pesar de que se dicen que constantemente, pues tenemos dificultades y lo hemos visto en el transcurso de todos los trabajos que se han hecho. Bien, muchísimas gracias, doctora. Se nos agota el tiempo. En próximos espacios continuaremos debatiendo sobre esta temática, tomando en cuenta que inquietudes de la población relacionadas con la situación de salideros, la limpieza de las fosas, roturas, la recogida de desechos sólidos, bueno, en fin, todas estas temáticas desempeñan un rol esencial en sectores como acueductos comunales y, como decía también Santana, en otros sectores del territorio. Agradecer a nuestros invitados, a la doctora Kenia González Medina, directora provincial de atención médica, al licenciado Rafael Velasco Moreno, subdirector provincial de vigilancia y lucha antivectorial, a la doctora Lilian García Brin, subdirectora de epidemiología, al licenciado Manuel Santana Fonseca, subdirector de salud ambiental, y a la doctora María Laura Casate Blanco, jefa del Departamento de Promoción y Prevención para la Salud. A usted le estoy invitando para encontrarnos la próxima semana aquí en Entre Signos. A usted le estoy invitando para encontrarnos la próxima semana aquí en Entre Signos.